A mí me gusta la parte que dice, que le gusta que sea para que lo mortifique, trae más tiquete, trae más tiquete. Sí, sí, ahí le da con todo. Che, Piqué no la está pasando bien, ¿no? No te quedas, no le creo nada, Piqué. ¿Por qué? ¿Tenés información? Es adicto sexual, que no puede parar y con eso justificamos que el tipo va y hace todas las que se manda. Que se interne. Ahora, parece que Clara Chía, que se metió en la casa de Shakira. Que le comió la mermelada, además de al marido. Lo más importante que hizo comer la mermelada, porque simplemente Piqué es bastante fácil, así que es más difícil comer la mermelada que Piqué, que es más fácil que la tabla del dos. La realidad es que ahora parece que a Clara Chía la engañó con la prima de Ricky Puig. Pero es la que aparecía, es la que aparecía en el informe. Claro, ¿quién es Ricky Puig? ¿Quién es Ricky Puig? Ah, el que salía. El de Barcelona, el que salía, un pendejín que sale de Barcelona, que es una figura muy importante de Barcelona, que muchos hablaban que andaba con la mamá de Ricky Puig. Una señora divina, la mamá de Ricky Puig. Pero parece que tiene que ver, claro, él es muy jovencito. Él es muy jovencito, él es un jugador de 19, 20 años y la mamá es también muy joven, salen de joda juntos. Pero no, parece que era la prima de Ricky Puig. La cuestión es que Ricky Puig está en el medio de todo lo que no puede ser. Ese árbol genealógico, no lo da río. Pero es que a lo que importa no tiene que ver solamente Ricky Puig, que traiga más tique y que haga todo lo que quiera con su vida, sino la suegra de Shakira. Ah, ese es un capítulo aparte, la suegra de Shakira. ¿Se acuerdan que todos nos quedamos en el capítulo? Acá es como algo muy, muy verborrágico y muy rápido. Nos quedamos en el capítulo en el que le metió like. Algunos decían que se equivocó la suegra de Shakira y se equivocó metiéndole el like. Siempre la bancó, pero ahora parece que no hay nada de bueno en ese like. Hay un video, y quiero pedirle a la producción que me acompañe en este momento, en el que la agarra del cogote. ¡Epa! ¡No! ¡Mira quién! ¡Mira, eh! Y ahora vas a ver lo que te pasa, Shakira. ¡Ah, no, 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 no! ¡Epa! ¡Está claro, eh! Una imagen más que mil palabras, ¿eh? De nuevo, a ver. ¡Oh! ¡Para cuidadita! Eso es violencia. Espera, a ver, espera. ¿Pero quién la agarró? La agarró de la perita, chicos, no la cogotó. La agarró de la perita. La agarró de la carita. Pero mirá esos ojos. A mí no me agarra de la perita ni del cogote, porque... Ay, sí, no, no, no. Para mí que el dedo que se lleva a la boca es callate. ¡Callate! ¡Claramente! Es callate. Exactamente. Pero mira, dice, callate, no cuente nada de lo mamerto que es mi hijo. ¡Callate, devora! No lo quiere. Pero le agarró la carita. Se quedó corta, Shakira, con la bruja que le puso en el balcón, ¿no? Porque la mirada de esta mujer es una sentencia de muerte. Muerte, ¿eh? Es terrible la sentencia con la mirada, ¿correcto? Mirá la carita. No, y sabes que me impresiona mucho lo parecido que es pique a su mamá. Sí. Misma carita. La mujer lo que menos quiere son los quilombos, que lo traen estos dos. Es una señora muy respetada. Le está diciendo, querida, ¿vos sabés los quilombos que tengo? Yo soy médica, estoy atendiendo todo el tiempo a la prensa, tiene la boquita finita. Cuando uno pone la boquita finita, es como cuando Luis Ventura se enoja que se le empieza a levantar la letra de acá. Se empieza a cebar, se empieza a cebar, bueno, acá es así. Este video visto, está en un loop y está en cámara lenta. Pero este video visto en Play Real, tal vez se pueden leer los labios, porque claramente le está diciendo algo. Y esa cara no es, no vas a faltar el domingo a comer el asado. Los ojitos dicen más que la manito. No, y además, mirá qué hace pique cuando ve a la mamá en acción. Se borra, le suelta la mano a Shakira, deja que resuelvan entre las mujeres. En este partido no tengo nada que hacer, dice. Además, al declararse presidente, lo que hace es darle la jerarquía a la madre. O sea, la madre le va a resolver a su hijo Edípico una situación que él tendría que mediar. Él tendría que separar ahí a la madre y a su esposa. Estamos de acuerdo, pero como todo señor, deja todo en manos de la señora. Pero pará, no está entretenido. Las mujeres están, evidentemente, no están en una situación muy cómoda. Se las ve a las dos muy tensas. También la postura de Shakira es bastante tensa. Chicos, esas mujeres comparten pileta. A ver, no hay cerco perimetral, salvo que lo haya puesto ahora Shakira. Comparten hasta la pileta. Debe estar envenenada el agua. Está cada una esperando que la otra se meta. Diego, ¿te acordás de la imagen macabra? La imagen macabra, esa imagen de Halloween que mostramos acá. La bruja, apuntando a la casa de la suegra. Va tomando cada vez más colores y más... Lo de la bruja, ¿por qué era? Porque Shakira está convencida, sabe que sus ex-suegros, su ex-suegra, cubrió a Piqué en la infidelidad con Clara Chía. ¿Puede decir que le abrió la barbela? La bruja dirigida a la casa de sus ex-suegros. Pero uno no se puede enojar con la suegra. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera bancaba? ¿De qué manera? Encubría el engaño. No sé de qué... Shakira le mandaba un mensaje a los padres. ¿No lo viste a Gerard? Que hace rato que no lo vio. Creo que está entrenando. Fue a hacer footing. No, tal vez no mintió. Tal vez Monse Monserrat no mintió. Perdón, tal vez Monserrat no mintió. Tal vez dijo, creo que está haciendo dulce al lado. Claro. ¿Qué quiere que le diga hola, Shakira está con la chía, la madre? Te quiero escuchar, Tartu. ¿Qué tenés para compartirnos? Hay información que estaba llegando a España hoy respecto a lo que está pasando con Piqué y su rol como adicto sexual. ¿De quién lo hablamos? Sí. Basta. No, no, no. No mienta ni no le ponga pretexto. No, pero no es justificarlo. No es justificarlo. El chabón cree que le tiene que dar a todo lo que se mueve. Eso no es adicto, eso es encarado. Pero eso no quiere decir que necesitas el consentimiento de otra persona. Hasta ahora no ha tenido denuncias él ni de violación ni nada. No, por suerte. No, como si le ha pasado a su compañero Dani Alves del Barcelona. Es decir, está en otra situación, Piqué. Y me dicen que se cree el papel este de súper galanazo ahora. Estoy con la modelo Clara. Pasó la mamá de Gaby y le doy a la mamá de Gaby. La mamá de Gaby venía con la sobrina, o sea, que es la prima. También de él. O sea, pará un poco. Pero eso no es un adicto sexual. Pará un poco, Mael. Eso no es un adicto sexual. ¿Cómo que no? Se la cree. Bueno, por eso... Es diferente. Por eso... No tiene un trastorno. Ahí va, ahí va. Él se la cree y se cree que puede ser contra las mismas. Exacto. ¿Tiene un trastorno o él está actuando de... Pero siempre dice... Siempre de los hombres infieles siempre terminan diciendo que son adictos sexuales. Perdón, son tremendos. No, pero pueden ser las dos cosas, Cari. Puede ser el ser indiscriminadamente infiel y también tener un problema de adicción sexual. Hay gente que se trata por esto, que se interna por esto y que llega a tener relaciones... ¿Por qué cada vez que un señor famoso... No, pero no estoy diciendo de él. De acá dijeron varios, de varios. No, no, no. Lo que digo es por qué cuando un señor engaña muchas veces es una adicta y casi que lo justifican. Dejame de joder. Es un egocéntrico que se cree que la tiene... No, acá hay una darda, una adolescencia. Las chicas o mujeres mayores que hayan estado con él también aceptaron en este caso. Sí. No hay un caso de abuso. Convalidando lo que dice el amigo Tartor. Por favor, Luis. Digo... Esperá, nuestro productor está muy tentado. ¿Por qué le da tanta gracia el tema? ¿Sabes todo lo que sabe ese? ¿Cómo? ¿Sabes todo lo que sabe del mundo que estamos hablando? Le conoce los secretos a más de uno, ¿eh? La adicción es inhabilitante, digo. Hay gente, como dice Tartor, que de verdad se trata. Digo, porque todos tomamos risa, es un deporte. No, no, no. Cuando es una pulsión, te inhabilita. Dejas de trabajar para tener sexo. Pero no es el caso. Sí, ya no se trata de placer. De lo que menos se trata es de placer. Es un espanto. Diego. No quiero defender a Piqué, ¿eh? Sí, pero van a defender. Tampoco banco a Shakira, esa sobreexposición que hace. Y, chicos, por medio no banco a ninguno de los dos. Pero en algún punto entiendo, me meto en la cabeza de Piqué. Ah, me meto a decir la cabeza. Bueno, me introdujo en la mente de Piqué, si le gusta más. ¿Y qué decís? 25 años, tenía 24 o 25 cuando conoce a Shakira. Venía de jugar en las inferiores del Barcelona. No saliste a bancar, digo, este bello. No tenía la vida, ese pibe. Conoce a Shakira, tiene dos hijos, son dos, tres. ¿Quién dijo que no tenía vida? Maravilloso, forma una familia. Y en algún momento, cuando llega al final de su carrera, se acuerda de que tiene que vivir también. No, no está justificando. Pero yo seguí con los años. Claro, yo lo voy a tolerar. Voy a sostener la posición de Diego. Gracias, doctor. Obvio, estadísticamente, tenemos muchos casos de jugadores de fútbol. De pibes que estuvieron pateando la pelota durante 15 años, salen a la vida, se encuentran con un maquillito importante. Messi no. Y si Messi lo puede contener, cualquiera lo puede hacer. Por eso la mamá lo puede. Es más, es lo que dijeron. Mira ahí, Luis. Un segundito. Además, las mujeres no lloran, facturan. Es lo que dijeron. De Icardi, con el engaño a Wanda, con la china sale. Empezó muy jovencito, con Wanda, que tuvieron chicos, que no se queden. Un tirito al aire. Pero, ¿cómo te vas a separar para echarte un polvo? ¡Otra vez! ¡No! ¡Pero chicos! ¡Oh, Dios! Bueno, muy bien. Hasta acá, chicos, hasta acá.